La Catedral Metropolitana La Catedral Metropolitana Y la mandan amarrar de la parte de su cabezal a una orgolla que se encuentra en la parte de aquí abajo. La campana castigada duró amarrada a una soga más de 50 años, pero al llegar el año del jubileo en el 2000 o año del perdón para la Iglesia Católica, el cardenal de la Ciudad de México le levantó el castigo. En la sentencia le han marcado una cruz muy tenue de rojo ahí para que todos conocieran que esta campana no la podíamos tocar. El señor cardenal giró instrucciones para que le volviera a poner un badajo. Pero debido a que ocasionó una muerte, no era digna de volver a repicar sin que antes le quitaran el mal a través de un ritual. A hacerle una clase como de exorcismo. ¿Esto vino siendo el perdón de la campana? Ese es el perdón. Según la historia, el joven murió cuando el contrapeso de la campana bajaba y logró pegarle en esta parte de la cabeza, cayendo instantáneamente muerto en este mismo lugar. Le dio el golpe de conejo. Simplemente el joven quedó aquí. Era un joven de 18 años. Actualmente la campana castigada es uno de los atractivos principales en esta iglesia de casi 500 años de antigüedad. Los turistas quedan fascinados al conocer su historia, mientras ella repica nuevamente a los cuatro vientos, como si estuviera lanzando un grito de libertad. En la Ciudad de México, Pedro Utreras, Telemundo.